Para todo lo que quiero de Bolivia Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Qué bonito, señor Cada noche depende La vida de mi sangre Y en mi serio todas las horas y pasadas ¿Por qué te vas? Cada noche de mi amor se irán Me olvidarás Me olvidarás En la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Para todo lo que quiero de Bolivia ¡Ey! 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 ¡Ey Me olvidarás, me olvidarás Me escuchando furia y lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Estoy! Una, a las dos y a las tres ¡Vamos, Camino! Por las promesas de mi amor se irá contigo Me olvidarás, me olvidarás Yo no escucho y lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? HA Estudios Eventos Filmaciones para todo evento social Transmisión de videos en vivo para todo tipo de eventos Entradas folclóricas Recepciones Matrimonios Bautizos Aniversarios Contactos al WhatsApp 70 68 59 67 Visita nuestro canal de YouTube Para ver todo nuestro trabajo en alta calidad HA Estudios Eventos HA Estudios Eventos Calidad que se distingue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!